Y llegaste tú, como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú, entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú, entrando contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con tu amor Y hoy quiero confesarte que es sólo tuyo, que sólo tuyo es mi corazón Y llegaste tú